Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, hermosa, fina, valiente, y su mirada orgullosa. El espectáculo está por comenzar. Que disfruten la función. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta al rancho al atardecer. ¡Qué bonita vas! ¡Qué bonita vas! ¡Qué bonita vas! Mi amor, te acompaña siempre por don. Te vas. No sabe quedarse solo si tú no estás. ¡Qué bonita vas! ¡Qué bonita vas! ¡Qué bonita vas! Con su pollerita al viento que linda va a vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta al rancho al atardecer. ¡Qué bonita vas! 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 Muchas gracias. Bueno, Los Cuatro Cuartos estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, ustedes en sus casas, nosotros en este escenario del Teatro Oriente. gracias a una gestión de la Fundación Cultural de Providencia de llevar todas nuestras canciones a través de tantos años que ustedes han hecho éxito llevarlos hasta vuestros hogares recordaremos y haremos un paseo por todos los grandes éxitos del Grupo Los Cuatro Cuartos a través de muchos, muchos años más de cincuenta y tantos años ya Qué bonita va de Francisco Flores del Campo A continuación vamos a interpretar una canción que es un cachimbo se llama El Negro Cachimbo dice así Cachimbo Yo soy el Negro Cachimbo El del gorro colorado No hay una que me hayan hecho que no me la hayan pagado Yo soy el Negro Cachimbo Nacido en la serranía que canta y baila de noche pero trabaja de día A la vuelta niña vuelta le darás Esa morena es tuya cachimbo si el corazón le das Esa morena es tuya cachimbo si el corazón le das Negro Cachimbo Negro Cachimbo Negro Cachimbo Negro Cachimbo 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 Ojos de alguna de estas linduras Por unos ojos azules la mitad del alma diera Por unos negros preciosos y lloviera la vida entera A la vuelta niña vuelta le das A la vuelta niña vuelta le darás Esa morena es tuya cachimbo si el corazón le da Esa morena es tuya cachimbo si el corazón le das Muchas gracias La verdad que uno siente algo especial Porque todos estamos en este momento a modo especial, como se dice Unas fiestas distintas a las de otros años Estamos todos con la piel un poco más sensible Los artistas, el público Nuestra gente que nos sigue Desde el escenario solamente vemos a través de las butacas Que hoy están vacías Pero sé que están llenas con el corazón Y el sentimiento de tanta gente Este domingo que se ha conectado para escuchar nuestras canciones Así que para ustedes, siguen estas canciones de los cuatro cuartos Vamos a interpretar a continuación una canción que es muy tradicional Es el segundo himno de Chile, como se llama, de Chito Faró Si vas para Chile La verdad que se llama, de Chito Faró La verdad que se llama, de Chito Faró Si vas para Chile Te ruego que pases Por donde vive mi amada Es una casita Muy linda, muy linda y chiquita Está en la falta de un cerro enclavada La adorna, la adorna, la adorna, la cruza un estero Y al frente hay un sauce que llora, que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor Por que me muero El pueblito se llama Las Contes Y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle Lo verás que lo baña un estero Campesitos, mexientes del pueblo Te saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile Al amigo cuando es forastero Si vas para Chile Muchas gracias La canción que viene a continuación Es una canción que para el grupo es muy importante Fue una de las primeras canciones Que los cuatro cuartos grabaron Por allá por los años 1962 Lleva por título Juan Pallé Me dicen Juan Pallé Y también Caulé Yo soy de Taragüí Para servirle a usted Tigrero y domador Soy gaucho del pastel Tengo una buena fiel Que me brindo su amor De madrugada Mi churrasco y mis amargos Y enseguidita Me voy yendo pa'l corral Donde no faltan casi nunca los encargos Y hasta sejarle los corcobos a un bahual Durante el día las oye rolo que venga De nochecitas hoy de nuevo Juan Pallé Me he visto lindo y en mi saino con mi guayna Nos vamos juntos a bailar el chamamé Bum, 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 bum Abrasido, tomo, bum, 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 bum Bum, 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 ba Bum, 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 bum Bien, bailado está Me dicen Juan Pallé Para servirle a usted Y yo soy de Taragüí Para servirle a usted Tigre del domador Soy gaucho del pastel Tengo una buena fiel Que me brindo su amor De madrugada mi churrasco y mis amargos Y enseguidita me voy yendo pa'l corral Donde no faltan casi nunca los encargos Y a sosegarle los corbobos al guaval Durante el día las oyerro a lo que venga De nochecita soy de nuevo compayé Me visto lindo y en misa y no con mi guayna Nos vamos juntos a bailar el chamamé Bumb, bum, 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 bum-ba Bumb, tambah, bum-ba, bum-ba FC Guarras, judo, doble Bumb, bum, bum-ba, bum-ba, bum-ba Uy, ya, ah, bum-ba, bum-ba Bien bailado está Una canción, diría yo, muy tradicional y muy querida, es la que compuso Patricio Manz. Él, como digo, compuso esta canción para los cuatro puertos, lleva por título Bandido. Un recuerdo para Patricio Manz, que lo está pasando muy mal, un saludo a la distancia. Para Pato, que su señora ya no está con él. La noche me abre su manto. Y un corvo de acero blanco me cuelga el flanco, el rifle alerta, calza o el tranco. Llevando penas y donde vaya, con la cadena de este destino. Sobre mi manco, se irá el dolor. Compadre, la noche enreda mi poncho negro en sus brechas. Pero en todos los atajos, un rifle escondido acecha. Al pueblo vaya de albita, cuándo no muera la sombra. Y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra. Le dice que no me busque, que se acostumbre, que ya no existo, que haya en la sierra. Cuando en la noche de espalda en tierra, me acuerde de ella con todo el alma. Con todo el alma, la lloraré. Bueno, seguimos con este repertorio tan conocido y tan tradicional. Y nos lleva ahora a una tonada de Francisco Flores del Campo, que yo por título Dos Corazones de Vida a Tener. Uno y uno, uno más uno, dos. Con un corazón solito, tanto se puede ser feliz. El pobre como es muy ciego, de desliz en desliz. Y luego muy compungido, no sabe más que llorar. Con un corazón solito, yo no te puedo olvidar. ¡Ave, sí! Dos corazones debiera tener. Como los ojos, las manos y los pies. Si uno se enferma de pena y dolor, el otro, el otro que está sanito, se va buscando otro amor. Un día sin saber cuándo, cómo y por qué, encontré mi corazón encadenado a tus pies. Y al ver que estaba rendido, ya te dejó de gustar. Con un corazón solito, con un corazón solito, con un corazón solito, yo no te puedo olvidar. ¡Esa palma! Dos corazones debiera tener. Como los ojos, las manos y los pies. Si uno se enferma de pena y dolor, el otro, el otro que está sanito, se va buscando otro amor. La, 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 que el otro corazón. A continuación, vamos a interpretar una canción que es una de las canciones sentidas, una atonada canción que compuso Sergio Sobal. Estaba dedicada a un nuevo animal como es el caballo chileno, el caballo corralero. Y justamente yo, por título, el corralero. Dice así. Dice así. Dice así. Sama imano el corralero, que hay en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero Y por eso debes su mal aliviar ¿Cómo pretende que yo Que lo crie de potrillo Clave su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Dejelo no más bastar No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretende que yo Que lo crie de potrillo Clave su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Dejelo no más bastar No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Oh Muchas gracias Muchas gracias La refalosa es un típico ritmo chileno Es un baile muy tradicional Y hay una muy especial Que se llama Refalosa de la Dios Y dice así Si al partir de este mundo Yo me pudiera llevar Si al partir de este mundo Yo me pudiera llevar El vino con mi guitarra Y mi voz para cantar Desde el cielo para el infierno Me podría refalar Refalosa de la Dios En mi último momento Refalosa de la Dios En mi último momento Empezaré a zapatear Hasta que me caiga muerto Empezaré a zapatear Hasta que me caiga muerto ¡Uh, yo, yo! ¡Uy! Guerreire de la muerte Aunque la tenga a mi lado Guerreire de la muerte Aunque la tenga a mi lado Tampoco me importa mucho Que yo sea condenado Cuando al final Siempre dicen ¡Ay, qué bueno era el final! Resfalosa del adiós, en mi último momento Resfalosa del adiós, en mi último momento Empezarás a patear hasta que me caiga muerto Empezarás a patear hasta que me caiga muerto Pa' cuando sea el velorio canten con un guitarrón Pa' cuando sea el velorio canten con un guitarrón Y no me cierren la tapa cuando esté dentro del cajón A lo mejor me levanto a pegarme un resfalón Resfalosa del adiós, en mi último momento Resfalosa del adiós, en mi último momento Empezarás a patear hasta que me caiga muerto Empezarás a patear hasta que me caiga muerto ¡Wifa! Muchas gracias A continuación vamos a interpretar una canción Que lleva por título Pueblito de San Antonio Pueblito de San Antonio Nunca yo te olvidaré Con tu perfume aglisina A madre selva y el rosa té Pueblito de San Antonio Donde el amor encontré Una noche de septiembre Cuando bailamos el llámame Yo te miré Tú me miraste, te saludé Me saludaste, te invité Y me aceptaste y así lo hilamos el llámame Entonces fue que despacito, muy suavecito me declaré Pueblito de San Antonio, fuiste testigo de mi querer Pueblito de San Antonio Pueblito de San Antonio Nunca yo te olvidaré Que cuando bailamos el chamame Yo te miré Tú me miraste, te saludé Me saludaste, te invité Y me aceptaste y así lo hilamos el chamame Entonces fue que despacito, muy suavecito me declaré Pueblito de San Antonio, fuiste testigo de mi querer Bueno, Pueblito de San Antonio Un ritmo muy, muy simpático Sobre todo se baila mucho por allá por la región de Magallanes El chamame Bueno, seguimos con nuestro repertorio Y vamos a interpretar una canción que marcó realmente algo muy importante en los corazones de mucha gente de la época Es un vals peruano que lleva por título Amarraditos Vamos amarraditos los dos, espumas y tercio pelo Y vamos a interpretar una canción que nos espera en la época de Magallanes Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú aquí estás con todo el aire en tu pañuelo No se estina, yo sé que no se estina Pongas para cenar Jasmines en el ala de mi sombrero Desde luego aparece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y el tratecito lento Y el tratecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú aquí estás con todo el aire en tu pañuelo No se estina, yo sé que no se estina Pongas para cenar Pongas para cenar Pongas para cenar Jasmines en el ala de mi sombrero Desde luego aparece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Muchas gracias Los versos de esta cueca cuyana Dice Dos puntas tiene el camino Y en las dos alguien me aguarda Se llama precisamente Las dos puntas Dice así ¡A ver! ¡Cuando más chiles me voy! ¡Crizando la cordillera! En elante el corazón contento La chilena me espera Latte el corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros se quebraba Latte el corazón contento, me espera una cuyana Latte el corazón contento, pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda ¡Qué bueno! Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda ¡Chum! 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 ¡Pom, pom, pom! ¡Pom, pom, pom! ¡Para, para, 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 para ¡Pum, a ver! Yo bailo una cuyana en Chile ¡Pum, pam, 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 pam Penitas en el camino y risa al fin del sendero Penitas en el camino y risa al fin del sendero Viva la chilla y el vino, viva la cuenca y la zamba Dos juntas tiene el camino y en las dos alguien me ha guardado Dos juntas tiene el camino y en las dos alguien me ha guardado Bueno, como estamos en Chile y hemos pasado estas fiestas patria un poco distintas y diferentes, no puede faltar la reina la reina de la música, del baile que es la cueca chilena Vamos a interpretar un ícono del grupo Los Cuatro Cuartos una cueca que llevo por título Adiós Santiago querido Dice así Adiós Santiago querido 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 Mándame quitar la vida Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, 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 ah ah, ah Me mandas que te olvide, como si fuera una cosa tan fácil, caramba que se pudiera Me mandas que te olvide, caramba, como si fuera ese pudiera y si Amor variable, anda que en el otro, caramba que mi, déjame siempre breve quererte hasta la muerte Y no hay segunda sin tercera Pero si será por acá, pero si será por acá, pero si será por aquí, por allá Santiago está de fiesta, pero si será por aquí, por allá Es la capital de Chile, pero si será por aquí, por allá Es la capital de Chile En barrios y poblaciones, pero si será por aquí, por allá Se alegran los corazones, pero si será por aquí, por allá Santiago está de fiesta, la capital es grande Y muy hermosa, pero si será por aquí, por allá Caramba, caramba, donde se goza, pero si será por aquí, por allá Caramba, 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 donde se goza, si Hay democracia, pero si será por aquí, por allá Caramba, con mucha gracia Y será mi destino, ser santiaguino Una tonada de Luis Bavamontes Que dice así Un día de mañanita Salí a recorrer la hacienda Y me encontré con mi prienda Que se encontraba solita Le dije al punto, mi hijita No sabe cuánto la quiero Yo soy, yo soy un guaso sincero Que su amor le solicita Y espero que usted permita que sea Su amor primero Es de que te vi Que te quiero Es de que te vi Que te adoro Que te quiera a ti Mi lucero Que te quiera a ti Mi tesoro Corre que te sé Que te tengo que querer Corre que te sé Que te tengo que adorar Corre que te sé Que te tengo que querer Aunque tu mamá no me pueda ver No tengo mucho dinero Para empezar el ranchito Pero le juro y repito Que soy un guaso sincero El sillón me pingo vero Y salgo a buscar fortuna Antes que me encuentre Yo soy un guaso sincero Yo soy un guaso sincero Por eso tan solo espero Él sí de su boca y cuna Gente que te vi Que te quiero Gente que te vi Que te adoro Gente que te quiera a ti Mi lucero Gente que te quiera a ti Mi tesoro Corre que te sé Que te tengo que querer Corre que te sé Corre que te sé Que te tengo que adorar Corre que te sé Que te tengo que querer Aunque tu mamá no me pueda ver Que te sé Bueno, vamos a interpretar Bueno, vamos a interpretar a continuación Un divertimento musical Esta canción la grabamos en la década de los años 80 La verdad que causó bastante impacto Y sé que en muchos colegios empezaron a cantar esta polifonía de voces Porque cada uno va haciendo un instrumento Y después al final se juntan todos Y nos juntamos Con suerte nos juntamos al final de este año Estamos bien Se llama la orquesta Dice así Bellas melodías Entonan a los violines Primero y segundo Prepárense para tocar El clarinete El clarinete dulcemente Toca tú a tú al clarinete El clarinete dulcemente Toca tú a tú a tal Bellas melodías Entonan a los violines Primero y segundo Primero y segundo Prepárense para tocar El fagot señala el contrapunto La 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 El fagot señala el contrapunto La 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 Bellas melodías Entonan a los violines Primero y segundo Prepárense para tocar La 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 En cambio el trompón No ofrece problemas Sol 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 Me Sol 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 Doña Javiera Carrera Bailaba la refalosa Doña Javiera Carrera Bailaba la refalosa Hermosa, fina, valiente Y su mirada orgullosa Hermosa, fina, valiente Y su mirada orgullosa Zapatea o miel A la refalosa Niña, gritaba José Miguel A la refalosa Niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Doña Javiera Carrera Doña Javiera Carrera Su patria libre quería Doña Javiera Carrera Su patria libre quería La independencia de Chile La soñaba noche y día La independencia de Chile La soñaba noche y día Zapatea o miel Zapatea o miel A la refalosa Niña, gritaba José Miguel Cuando respalaba La refalosa Niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Cuando en el viento flamea Orgullosa la bandera Cuando en el viento flamea Orgullosa la bandera En su plegue se refleja Su rostro Doña Javiera En su plegue se refleja Su rostro Doña Javiera Zapatea o miel A la refalosa Niña, gritaba José Miguel Cuando refalaba La refalosa Niña, gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver ¡Wi! Dentro de la discografía del Grupo Los Cuatro Cuartos Como decía al principio En más de 50 años ya De trayectoria Desde la fundación Del Grupo Los Cuatro Cuartos También hubo una obra Muy importante Musicalizada Sobre La guerra del Pacífico De esa obra Vamos a interpretar La toma Del Morro de Arica Noche se escapa en sombras Tres regimientos marchan Hacia la muerte Hacia la gloria Con sangre el Morro Espera esa madrugada Deje su historia Ya vienen subiendo Al Morro Los del Tercero De línea Y el Cuarto Y el Cuarto en el Flanco Esquieto Toca de dueño Los Corvos Brillan Y entre los estampidos Voces que gritan ¡Vamos! ¡P'arriba! ¡Ya! Se abre la camanchaca Como telón Del combate Subiendo malos soldados Subiendo sus estandartes Los del Cuarto de Línea Ganan terreno Pierden sus vidas Hay que tomarse el morro Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Están llegando a la cumbre Ya los del Cuarto de Línea Y las últimas defensas Se están cayendo Todo termina Y entre los estampidos Voces que gritan ¡Vamos! Vamos pa' arriba ¡Pam! 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 Muchas gracias A continuación Vamos a interpretar De la obra Al séptimo de Línea Las bombachas coloradas Las bombachas coloradas Entallada la guerrera La carmen La carmen Pilches Mar Chava ¡Ay qué linda Cantinera! Orgullo de su batallón Todos suspiran por ella Por su desplante Por un blón Por coracuda Y por media Pachas coloradas Pachas coloradas Tiene la carmen Pachas coloradas Tiene la carmen Parecen en las batallas Mi alma Una bandera Parecen en las batallas Mi alma Una bandera ¡Uuuu! Ay, 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 Carmela Para tomarse aquel fuerte Trepa con las avanzadas Los soldados van cambiando Las bombachas coloradas Y sobre el fuerte rendido La carmen Pilches en blanda Su sabre en sangre Teñido escarlata Sus bombachas Bombachas coloradas Tiene la carmen Bombachas coloradas Tiene la carmen Parecen en las batallas Mi alma Una bandera Parecen en las batallas Mi alma Una bandera ¡Ah, ah, ah! Una bandera Muchas gracias En esta oportunidad Quisiéramos rendir un homenaje A nuestro Héroe máximo Capitán Arturo Prat En su recuerdo Vamos a interpretar En nuestro estilo A capela El himno oficial De la Armada de Chile Brazas a ceñir Listos a cazar las velas De esas brazas a ceñir Aprovecha bien La brisa del sur Que nos haga raudo navegar Se aproxima la tormenta Se aproxima la tormenta Las menores a cargar Rumbos siempre igual Rumbos siempre igual Quiero imaginar Un puerto Un puerto Un puerto Gigante Del ancho mar Este telema marina Cumple con tu deber Y vencerá Y vencerá Pa, pa, pa Pa, 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 pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Estuve el arte en baluarte De patriotismo sin par Contigo, Fabio Omar La lucha quiero entablar Mi alma se siente vibrante Y siempre triunfante El temporal Muchas gracias Y a continuación Y darle los agradecimientos A la Fundación Cultural de Providencia Por la invitación Darles los agradecimientos a todos ustedes Que están en sus casas Y han seguido estas canciones Y nos han acompañado en esta oportunidad Vamos a interpretar para ustedes Los viejos estandartes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!